La convergencia digital es la posibilidad que ahora existe de que tecnologías que antes operaban en plataformas diferentes ahora convivan e interactúen en la misma plataforma. El videomapping es el resultado de la exploración entre el arte y la tecnología, generando así como un arte digital que consiste en la proyección de imágenes de video. Estas proyecciones se realizan sobre superficies tridimensionales, lo que tiene como resultado pantallas de videodinámicas. En Medellín, por ejemplo, en los últimos años esta técnica se ha explorado bastante. El más reciente fue el realizado en la Catedral Metropolitana en el marco del alumbrado del 2014. Todos los seres vivos nacemos en paz. A nivel mundial, el mapping más reconocido que hay es el del Sydney Opera House, en donde cada año diferentes artistas son invitados a proyectar sus animaciones sobre la arquitectura del edificio. Es así como gracias a la convergencia digital todos los días tenemos nuevas opciones y podemos aumentar nuestras posibilidades creativas.